¿Por qué no la invocamos? ¿Por qué Argentina nunca la invoca? ¿Por qué cada vez que parece que estamos próximos a una solución, pasa algo? ¿Por qué cada vez se repite la historia y nunca la invocamos? Es el tema de A Dos Voces esta noche. Y no estamos hablando precisamente de esta generación dorada, o como quieran llamarla de básquet. Estamos hablando de la política y de la economía argentina. Efectivamente, y va a ser el tema de debate hoy en A Dos Voces. No invoca una. No, estamos como los argentinos. Sí. Esta es la realidad. Y cuando... Y cuando invocamos una, pensamos que ya ganamos el partido. Efectivamente. Y además, con hechos que se vuelven a suceder, es como un déjà vu. Yo te dije, es la película del día de la marmota. Ahí está. El tema de hoy, ¿por qué la Argentina no la invoca nunca? Lo vamos a debatir. Está Daniel Arroyo, Esteban Burrich, está Roberto Cachanó, que está llegando Victoria Donda. También está la ministra Patricia Burrich. Porque hay muchos temas para tratar con ella, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad en la Argentina? Esta noche hubo un escándalo con barras. En el partido por la Copa Argentina en Lanús, donde juegan River y Godoy Cruz. Sí. Marcelo. En situaciones se está viviendo ahora y que vamos a estar también en vivo. Le vamos a preguntar a la ministra, ¿no? Pero además tenemos mucha información. Y Marina, tenemos un informe de algo que también nos pasa, que tiene que ver con esto. No la invocamos nunca, ¿no? Vamos a hablar exactamente de lo que significa vivir en emergencia. Hoy hablamos de emergencia alimentaria. Se aprobó una ley que tiene que ver con esto. Tantas veces los argentinos hemos tenido leyes que van a durar un ratito, que son para una contingencia. Y se quedan a vivir. Se quedan a vivir. Vamos a repasar. El impuesto especial, el impuesto por emergencia por tres meses. Marcelo tiene una historia de... ¿Sabés qué pasa con las medidas de emergencia en Argentina? Se acerencian. Se acerencian, se acomodan y se terminan quedando. Vamos a repasar algunas de las que eran por tiempo limitado y ya son mayorcitas de edad. Ya son mayorcitas de edad, ¿no? Y Sergio, y una información de último momento en tribunales muy gorda, muy gorda. Sí, porque Lázaro, levántate y habla, ¿no? Podríamos definirlo porque pidió declarar por primera vez en este juicio de la ruta del dinero acá, que lo tiene en la mira él a sus hijos, pide declarar. Así que toda la expectativa en qué va a decir Lázaro Báez si va a cambiar hasta ahora el libreto que vino diciendo antes de la juventud. ¿Nos dirá dónde está la plata de la ruta del dinero acá? Difícil. Todos dicen hay que esperar, esto va a ser en los próximos días, pero hoy por primera vez decidió que quiera hablar. La primera vez desde, digamos, el que fue imputado y el que fue detenido, ¿no? Pero el tema del día, obviamente, tiene que ver con esto. Esto es lo que vamos a tratar, porque Argentina no la invoca y hay, digamos, muchas cuestiones por las cuales básicamente no la invoca. Y vamos a repasar de alguna manera algunos de los temas, ¿no? Porque mucho tiene que ver con la economía, pero también con lo político, Marcelo. Efectivamente, ¿no? A ver, vamos a ver uno de los temas, porque nunca la invocamos, ¿no? Que es el tema de la inflación. Sí. Histórico, digamos. Bueno, empezamos con la pobreza, que tiene que ver con la inflación también, ¿no? O sea, la pobreza que se ha establecido ya en el orden de un 30%, más o menos. Después sube, ahora estaría más alta, después baja un poquito a 27, pero ya se ha instalado en la Argentina y es un tema que no lo podemos resolver, pero ya va muchas décadas, ¿eh? Porque no son solamente números, porque uno puede decir, bueno, aumenta, hay inflación, aumentan los precios, aumenta el costo de la canasta que mide la pobreza y la indigencia. O sea, que si esa canasta aumenta, cada vez hay más pobres, cada vez hay más indigentes en la Argentina. Otro tema recurrente, ¿no? Un déjà vu, la inflación. Hubo periodos donde bajó la inflación, pero volvió a hacer, por ejemplo, en la época de Menem, de la convertida, hubo unos años que bajó la inflación, después resurgió con todo. En la... acércate, Edgar. ¿Un poquito para acá? Sí, sí, acércate. Tengo miedo para estar cerca de la inflación. Acércate amigo, dale, acércate amigo. También en la época de Néstor Kirchner, todo el comienzo de Néstor Kirchner, no hubo inflación, pero después apareció y... No logramos estabilizarnos como otros países de la región, que vamos a decir, ¿por qué no podemos ser como, no sé, como Chile, como Uruguay? A ver, claro, está muy bien lo que vos decís, porque no es que nos comparamos con Estados Unidos, con Alemania, con China y Japón. No, no, estamos comparando con países, Uruguay logró bajar la inflación, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil, y nosotros, otra vez sopa, y no la invocamos con la inflación. Y ya te digo, hubo periodo de baja inflación, pero después, bueno, después que en el gobierno de Cristina nos fuimos al 15, después nos fuimos al 25, llegamos al 30, bajamos. No logramos estabilizarnos. La gran solución argentina fue, y rompamos todos los controles, y no sabemos cuánto es la inflación, y bueno, ahora estamos en el... Y ahora que lo sabemos, la inflación de vuelta está alta. 55%. Otro tema, ¿no?, que también no la invocamos, ¿no?, que tiene que ver con el crecimiento económico. O sea, ¿viste que el presupuesto va a ver el año próximo? Decimos, bueno, que veamos qué va a pasar, porque está pendiente quién va a ganar, 1%. Vos viste que los presupuestos, en realidad, nosotros que ya tenemos unos cuantos años de esta profesión, nunca creemos en los presupuestos. Sí, pero el tema del crecimiento económico es el tema que te hace que la manta sea corta, que nada alcance, que no alcance los impuestos, no alcance el gasto público. Es otro desafío que no la invocamos, o sea, y además, vos podés concentrarte en el gobierno de Macri, ¿no? De cuatro años va a haber tres años de decrecimiento, pero vayamos para atrás. Los últimos cuatro años de Cristina también hubo una suerte de estancamiento. Vayamos un poco para atrás, desde la última parte de Mene y de la Rúa hubo estancamiento también. Entonces, es un problema que obviamente no le encontramos la solución y también es un problema que no la metemos. Y a ver, otro de los temas también, ¿no? Para plantear algunos, el tema de educación. Eterno problema, y que además un gobierno hace una cosa, el otro deshace, hace otra, el que viene dice, no, esto no me gustó. Y el problema, los problemas son los resultados después, cuando vemos y evaluamos a alumnos, evaluamos a los maestros. Claro, o sea, están las pruebas a aprender, que esto me parece que ha sido un avance de este gobierno. Pero las pruebas a aprender están marcando que los chicos no avanzan o que avanzan. Muestran lo que es el país, ¿no? En algunas cosas y en otras no. Y pasa lo mismo con los maestros. Es otro de los temas, ¿no? Y a ver, por ejemplo, otra cuestión que vamos a ver si tenemos suerte, ¿no? Ya viene, ya viene. Hay que darle... Bueno, salud. La salud. Que esto tiene que ver también con el crecimiento. Tiene que ver con la pobreza, con la indigencia, con la falta de plata, porque cada vez hay más gente que queda fuera de todo el sistema de la salud, digamos, de las obras sociales sindicales. Depende de la salud pública. La salud pública no alcanza para atender la gran demanda. Exactamente. Y además, digamos, han aparecido enfermedades que, por ejemplo, el sarampión, ¿no? Se había supuesto que eso ya había estado... Ahí la habíamos embocado, como la habían embocado. Ahora reaparece el sarampión, aparece enfermedad que tiene que ver con la pobreza extrema también. O sea, tampoco la embocamos. O sea, hay avances, hay retrocesos, pero si vos ves a lo largo de, no sé, los últimos dos décadas, tres décadas, el problema, tenemos problema y problema recurrente, ¿no? Y después, bueno, esto lo vamos a analizar con Daniel Arroyo, Esteban Burrich, Victoria Donda, Roberto Kachanovsky. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué no la embocamos? ¿Por qué no la emboca? Tendríamos que tener a la escuela, ¿no? Sí, a la escuela. Pero dicen que acá las soluciones han pasado todos por los gobiernos. Sí, sí. De todo tipo. Y bueno, el último es la pobreza, ¿no? Que decíamos que es una conjunción de todos los demás. Sí. De la inflación, de la falta de crecimiento, de también los problemas de educación, de los problemas de la salud. Es sin duda un problema estructural en la Argentina. Y yo digo, 30% de pobreza así como estable. ¿La sociedad se lo banca? Además, el tiempo que vos vas a tardar, Marcelo, el tiempo que vas a tardar en poder sacar a la gente de la pobreza. Porque tenés que crecer, tenés que generar empleo y la verdad que no es una cuestión que se soluciona en muy poco tiempo. Claro, y esto no es, digamos, va al margen de los gobiernos, ¿eh? Porque esto, cuando empezó Alfonsín y cuando dejó el gobierno Alfonsín, aún en la peor situación, él tenía 5 o 6% de pobre, después, bueno, ahí saltó con la hiperinflación, después bajó. Y así estuvimos, pero del 5 o 7 que estaba en esa época, estamos ahora en el 30 y es el nuevo piso, ¿no? Bueno, después lo vamos a hablar en la mesa de este debate, pero ya está la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí, así es. Patricia Bullrich, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted, como nosotros, ha visto todos los gobiernos del retorno a la democracia hasta ahora. ¿Y qué pasa que nos cuesta tanto invocarla a los argentinos? A mí me parece que la Argentina tiene, tenemos un problema de construcción, de institucionalidad, de apego a las reglas, de capacidad de entender el valor del impuesto de la gente, la transparencia, la necesidad de cuidar el dinero de la sociedad. Y que esta falta o esta deslegitimación de valores que rodean a nuestra comunidad hace que tengamos una decadencia frustrante. Esto pega en lo que ha sido un modelo de bienestar muy desarrollado en la Argentina, en la educación, en la salud, en los distintos bienes públicos que hemos tenido, que han sido bastante mejor que lo que son hoy. En la construcción de un cambio permanente de reglas, de leyes, en una corrupción muy fuerte. Y todos estos elementos hacen ir con una construcción de un poder, diría de imposición, que va captando como islas de intereses. Y que todo esto hace que cada vez que se viene a cambiar esta cultura, se viene a cambiar esta cultura de... El tema de las famosas mafias. De anomias, de mafias, de corrupción, de desidia. Se choca contra intereses muy fuertes que los defienden. Entonces, me parece que la realidad de la Argentina es que necesitamos ir a fondo contra esto. No podemos vivir más en el medio de grupos mafias que todos los días uno descubre... No podemos dejar, la tenemos que invocar alguna vez, ¿no? Sí, pero invocarla o no invocarla no es un tema de suerte o de casualidad. No es una pelota, no es un milagro, es una construcción. Y la construcción de institucionalidad, de verdad, de transparencia, de honestidad, de libertad, de desarrollo, de productividad del país, es un modelo institucional donde la justicia no se mueva de acuerdo a los intereses, donde la política no se corrompa, donde las instituciones no sean parte del problema, donde los empresarios no saquen la plata del país todos los días y los sindicalistas se llenen de oro. Es un tipo de sociedad en la que todos ponen, todos ponen y no, todos sacan, todos sacan. Y nosotros en estos años nos hemos chocado contra muchos de estos problemas, muchísimos de estos problemas. Cada vez que uno toca una olla encuentra alguien que tiene oro, plata, dinero, auto, o sea, en la corrupción, en el narcotráfico, lo ve todos los días. Entonces, bueno, esto es lo que hay que cambiar y, bueno, espero que lo entendamos, que no, que entendamos que por este camino la Argentina no avanza y que esto que nosotros hemos planteado como Juntos por el Cambio se profundice y no sea una vuelta a un pasado de corporaciones, populismo, corporativismo. Me espera un segundo, Patricia, porque tenemos una información de último momento. Sí, Marina. Y te traigo a la discusión algo que escribió la ministra hace un ratito nada más y tiene que ver con esta confirmación de una pericia que confirma que el comisario Valdés de la Policía Federal no sufrió un intento de robo, sino que el disparo fue desde dentro del vehículo. Estamos hablando de Mariano Valdés, comisario que había sido supuestamente víctima de un ataque mientras viajaba por la autopista Rosario Santa Fe. Si había, bueno, la ministra lo había calificado también como un hecho preocupante y un posible hecho mafioso, ahora se confirma entonces que no hubo tal ataque. Ministra, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros teníamos distintas hipótesis porque en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe específicamente, se había cambiado un grupo de policías que habían estado, digamos, con malas prácticas y se había mandado a este comisario Valdés a generar un reemplazo. En ese tiempo hubo muchos hechos contra bandas de narcotráfico y también se podía pensar que podía ser una vendetta, una respuesta de aquellos policías echados. Bueno, finalmente una pericia de la Gendarmería y del MPA de Santa Fe da que ha habido otro tipo de acontecimiento, de hecho, que todavía no está del todo claro. Y bueno, sin duda que frente a esta circunstancia, que ahora se aclaró, que antes estaba confusa, nosotros hemos respondido de manera inmediata sacando al comisario de la fuerza e investigando si en el caso de la mujer policía que iba también en el auto hay, digamos, presión hacia ella o connivencia. Aún no lo sabemos. Ministra... O sea, que fue la mujer que estaba dentro del auto con él. No, no sabemos. Es decir, hubo una situación adentro del auto. Entonces, frente a esa situación adentro del auto, que las pericias de la Gendarmería corroboraron, entonces lo que había como circunstancias o hipótesis han quedado descartadas y bueno, ha sido pasado a disponibilidad de manera inmediata. Ministra, seguimos con los temas de la coyuntura. Con usted hemos hablado muchas veces del tema de las barras en el fútbol. Usted se ha manifestado su oposición a la vuelta de los visitantes por lo que significa estos enfrentamientos. Esta noche en la cancha de Lanús jugaron River y Godoy Cruz por la Copa Argentina. Sí. Hay por lo menos 80 barras detenidos de River. Usted no ha cambiado su postura con relación al tema de las barras. No, absolutamente. Es decir, hoy estuvo la Provincia de Buenos Aires, la Previde, la Policía de la Provincia, que tenía una información bastante precisa respecto de que iban a ir barras, y Tribuna Segura, que es el grupo del Ministerio de Seguridad de la Nación, a la espera de que personas que tienen prohibición de entrar a la cancha quisieran entrar. Hubo de los 47 que fueron en primer lugar detenidos, hubo 31 que tenían derecho de admisión, ahora van a tener los 47, y si hay 80 que se han detenido a lo largo de esta última hora, todos pasarán a la misma lista. Los estaba esperando, había una información, se los estaba esperando. Hubo incidentes, no, va, se resistieron ellos, ¿no? Bueno, hubo micros donde venían con armas, intentaron violar la normativa de no poder entrar a la cancha. Ah, que quisieron vulnerar la... Quisieron vulnerar la normativa, venían en ómnibus que se requisaron, y se secuestraron los ómnibus, venían con armas, están todos detenidos. Había armas dentro de los ómnibus. Sí, 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 sí. Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Previde, Tribuna Segura, un equipo que viene trabajando contra las barras, en las canchas. Ahora, ¿las barras son autónomas o tienen apoyo político? ¿O apoyo de los clubes? En este caso, digamos, en todos los últimos partidos de River ha habido un espacio vacío donde está la barra, porque la barra no puede entrar. Además, River tiene todas sus entradas vendidas. En este caso, específicamente, como era la Copa Argentina, y se vendieron entradas, esta facción de la barra intentó violar esa normativa, esa realidad que existe en River, que tiene toda su cancha vendida, y ese espacio vacío, intentó burlarlo y no pudo. Como ha pasado en todos los últimos partidos, cuando Diceo lo intentó hacer en Ecuador, cuando lo quiso hacer la barra de River en Paraguay, hoy mismo, no entran. A la cancha no entran, los barras no entran. Las listas hoy se van a engrosar con aquellos que no estaban en esta lista, pero que fueron parte de este intento de violar las normas. Y bueno, somos muy serios y estrictos y trabajamos en equipo en este tema. Un problema difícil de resolver, ¿no? Porque usted le ha dado lucha, pero... Es difícil, pero cada tanto intentan volver, pero la lista es estricta, cada día hay más personas que están en esa lista, cada acción violenta que ocurre en una cancha o que intentan acercarse, inmediatamente no se los deja entrar. ¿Los presentes de los clubes colaboran o miran para un costado? No, en general, nos falta una norma que hace tiempo venimos pidiendo al Parlamento, una ley contra los barras bravas que el año pasado se intentó discutir, finalmente no salió. Espero que en algún momento salga porque eso generaría una adecuación penal mucho más seria a la que tenemos en este momento, que muchas veces son contravenciones. Igual, más allá de eso, la verdad es que hemos tenido un comportamiento bastante importante de la justicia, porque hace unos años, antes de que estuviésemos nosotros en el gobierno, cada vez que un barra intentaba, pedía un recurso de amparo, se lo daban. Ahora no, no se lo dan más, con lo cual la lista de derechos de admisión que construye el Ministerio de Seguridad de la Nación, por conductas violentas, es respetada por la justicia. ¿Usted piensa que si el gobierno pierde la elección, puede volver la impunidad hacia las barras? Bueno, yo espero que, digamos, las barras van en contra de todos, son delincuentes que además nosotros los hemos investigado, no solamente en el momento en que van a un partido de fútbol, sino que tenemos muchos barras presos por actividades ilícitas, en la salada y en muchos tipos de actividades. Espero que eso, digamos, gane quien gane el 26 de octubre, continúe. Me parecería un retroceso muy terrible que se deje entrar a las barras como si no pasara nada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que antes estaba Hinchadas Unidas, ¿se acuerda? Bueno, esperemos que eso nos suceda, que, digamos, nosotros vamos a profundizar esto, ya tenemos, esta semana que viene vamos a lanzar una propuesta muy interesante, que es que todos los micros donde van hinchas, van a estar todos identificados, van a decir que van a tener un cartel esos micros, esos micros no van a ser más custodiados por la policía, porque es una vergüenza que la policía custodie a las barras y eche a los ciudadanos de alrededor. Esto sale la semana que viene, esto se hace con el Ministerio de Transporte, con la CRNRT, es un avance muy importante, y estamos también trabajando con este nuevo modelo de campeonato para hacer el Fan ID que tanto éxito tuvo en Rusia, nos están dando algunas vueltas, esperemos que lo solucionen rápido, porque ahí, además de que nosotros hoy ya lo hacemos, porque tenemos la identidad de todas las personas que van a la cancha, además de eso, tendríamos un paso más adelante, que es un reconocimiento facial a todas las personas que entran a la cancha, tal cual lo tuvo Rusia, esto lo tiene que hacer la Superliga junto con nosotros, y estamos esperando que terminen de definirlo. Ministra, otro tema de actualidad tiene que ver con Chubut, pero vamos a escuchar lo que está Ignacio, Nacho Otero en Chubut, para que nos diga qué es lo que está pasando ahora, y le vamos a pedir su opinión también. Sí, Nacho, contanos. Marcelo, las novedades de último momento tienen que ver con que ahora en Rawson hay un acampe más, un acampe docente que acaban de terminar de hacer frente a la legislatura de la provincia, y por otro lado, que mañana va a ser otro día caliente acá en la provincia, porque ya se están planeando cortes de ruta y posibles bloqueos a empresas. Bien, igual hoy fue un día, digamos, nada que ver con el ayer, estuvo más tranquilo, hubo movilizaciones, pero dentro de cierta normalidad, ¿no, Nacho? Exactamente, exactamente, Marcelo, lo que tiene que ver con las manifestaciones nuevas es que hoy hubo una marcha en silencio de docentes por la muerte trágica de las dos docentes de ayer que volvían de una protesta, y por otro lado, con esto que te contaba al principio, el acampe, esas son las dos noticias que tienen que ver con manifestaciones el día de hoy, y sí, los docentes también en repudio al mensaje del gobernador hoy, Mariano Arcioni, echando la culpa de todo lo que pasa en la provincia a el gobierno nacional. Claro, Nacho, la última por mi parte, lo de Arcioni, lo del aumento del sueldo, ¿esto llegó a aclararlo el gobernador, el gobierno, o sigue vigente y está ahí, a la espera de la aprobación? El aumento del 100%, ¿no? Vamos a aclarar. Claro, exactamente, está a la espera del tratamiento de la legislatura, la legislatura no está sesionando porque además ayer en los incidentes se quemó parte del recinto, quien sí se pronunció acerca de esto no fue el gobernador, pero fue Federico Massoni en una entrevista que le hicimos en TN, es el jefe de gabinete de ministros, dijo que era imperioso hacer este aumento, que era necesario porque hacía un montón que no recibían el aumento, y que si se iban a fijar en cuál era el momento adecuado, que nunca iba a haber un momento adecuado, entonces por eso lo hicieron. Claro, pero en este momento era como una provocación, ¿no? Bueno, Nacho, seguís ahí, seguimos en vivo, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Marcelo. Ministra, bueno, conflicto con los empleados públicos, conflicto con los empleados judiciales, con los docentes, violencia y Arcioni, el gobernador que dice la culpa es porque no me manda plata del gobierno nacional. Bueno, a ver, eso es absolutamente falso, de toda falsedad. Bueno, en primer lugar, todas las provincias argentinas hoy tienen superávit, todas, menos Chubut, que en una situación de alteración institucional, la muerte del gobernador, la situación de una campaña con aumentos salariales que hoy no están en condiciones de pagar, una situación de gran desorden, de gran corrupción, ha generado una situación en la que no ha pagado salarios. El mes pasado el gobierno nacional le adelantó cuotas a Chubut, el Ministerio del Interior le adelantó cuotas a Chubut de su coparticipación, justamente para ayudarlos a salir de esta situación, pero eso no ayudó a que el gobernador realmente ponga el eje en lo que lo tenía que poner y volvió al conflicto, volvió al conflicto queriendo echarle la culpa al gobierno nacional y la verdad es que nosotros estamos siempre para ayudar y por eso se lo ha ayudado adelantándole cuotas que el gobierno nacional podía no haberlo hecho. Pero bueno, la provincia tiene que hacerse cargo de las promesas que hace, de las circunstancias que tiene, de aquello que hoy está provocando, evidentemente, sin duda, que más allá de que si tiene o no tiene un buen sueldo, no lo conozco, no es un momento oportuno para plantearse el aumento de un sueldo de un gobernador. Es como una provocación al resto de los ciudadanos. Eso es evidente, a nadie se le pasa por la cabeza una cosa así. Entonces, me parece que querer tirar la pelota afuera no corresponde. El Ministro del Interior ha estado, ha viajado, yo he estado con Mazzoni en infinidad de oportunidades, le hemos puesto a disposición todo lo que podemos. Ahora, no se puede solucionar un problema como el que tiene la provincia de Chubut, y además la lamentable muerte que tuvo ayer de dos docentes, con una situación en la que la provincia no sabe cómo afrontar, no tiene herramientas, no sabe, no quiere, no puede. Nosotros siempre estamos para ayudar, pero en la medida que las cosas sean racionales. Primero necesitamos una explicación de qué pasó con aquel dinero que la Nación le mandó, adelantándole coparticipación de los próximos periodos. Ministra, ¿y qué opina de estos últimos movimientos de los piqueteros, los cortes de la 9 de julio, la CAMPE? ¿Es una acción por un reclamo genuino o es una acción para desestabilizar a Macri? Mire, nosotros desde el primer día de gobierno hemos planteado una política en la que creemos que el corte permanente, la movilización permanente, la situación de estar todos los días a toda hora y en todo momento en la calle no es bueno para un diálogo, no sirve, no ayuda, no es efectivo. Independientemente de quién tiene la responsabilidad concreta, la Ciudad de Buenos Aires o los distritos donde estas manifestaciones ocurren, creemos que la Argentina tiene que entrar en otro tipo de estrategia, de diálogo, de capacidad de encontrar puntos de encuentro y no de confrontación permanente y nosotros no estamos de acuerdo con esto, lo hemos dicho en mil oportunidades, en lo que a mí me ha correspondido, en todo lo que ha sido la estrategia federal, no hemos tenido cortes trascendentes importantes, es decir, no se ha cortado la autopista E6 a la Panamericana, hemos sido consecuentes con una idea de convivencia pacífica. ¿Pero usted no permitiría el corte así este 48 horas? Bueno, yo le diría que en este momento hay circunstancias que me ponen en duda qué hacer porque nosotros creemos que puede haber atrás de esto un intento de una cierta provocación y no queremos ser parte o ser la contraparte de esa provocación. Acá ha habido muchas declaraciones, muchas cosas, mucho ruido en torno a todo esto, entonces pensamos que es un momento de ser prudentes, de estar tranquilos, hay una elección... ¿Es que se busca una represión o algo que genere una situación conflictiva? Y la verdad es que consideramos que es un momento en el que necesitamos estar todos tranquilos, hay una elección de acá a un mes y unos días, es una elección que aún no pasó y nosotros queremos transitar eso, digamos, sin que se generen chispas que puedan generar una situación de crisis o de incendio en el país. ¿En algún punto entonces ustedes coinciden con Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández pidió, él dijo que no quiere ver a la gente en la calle y que cualquier hecho puede generar una situación muy compleja, delicada en el país. Bueno, nosotros venimos teniendo esta posición desde que arrancamos el gobierno, nos parece que esto tiene que ir más allá de una cuestión electoral, tiene que ser un pacto de convivencia de la Argentina, sea quien sea el que le toque ganar en octubre, tiene que haber un pacto de convivencia. Es decir, no solamente nosotros hoy podemos tener una coincidencia circunstancial, pero creemos que hay que ir más a fondo. La Argentina tiene que tener un modelo de convivencia donde este tipo de política social, de organizaciones que de alguna manera intentan bajo el dominio de la calle dominar a la gente, nosotros estamos totalmente en contra de este modelo y estamos por cambiarlo total y absolutamente. Vio que Grabois un poco le respondió a esa reflexión que usted tuvo de no entrar en una provocación, ¿no? Que como que tenía delirios paranoicos, ese tipo de cosas. Mire, la verdad es que yo no tengo ningún delirio paranoico. Esto es una realidad que hemos vivido desde que nosotros estamos en el gobierno, hemos tenido desde el primer día, sin ninguna pausa, hemos tenido más de 1.300 marchas en los primeros años, este mes solamente 542. Entonces, esto no es un delirio paranoico, este es una realidad de, digamos, extorsionar la gobernabilidad de manera diaria, permanente y sin tregua. Entonces, cuando un país, en vez de poder encontrar otros mecanismos de dirimir sus diferencias, sus conflictos, lo único que hace es generar sistemas de presión, de extorsión, bueno, no es paranoico, es una realidad. Es decir, Grabois tiene que hacerse cargo de cómo él ha contribuido a esto. Nosotros nos hacemos cargo de tener una idea distinta a la que pueden tener respecto al valor de la ley, al valor del orden, creemos en otros valores distintos, creemos en que la sociedad tiene que aprender a convivir de una manera diferente a cómo se plantean determinados grupos este modelo de no convivencia o de presión permanente, ¿no? Ministra, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, ¿eh? Le quería preguntar una última, lo de Vaca Muerta, esto de gendarmería... Sí. Como suena medio power eso, que se tenga que custodiar una zona de producción. Bueno, eso es algo que existe en la Argentina hace muchísimo tiempo, yo lo hablaba el otro día con el gobernador Omar Gutiérrez, la planta de agua pesada de Neuquén la cuida la gendarmería, y nunca Neuquén pensó que era una invasión de las fuerzas federales, porque son especialidades, las plantas nucleares de la Argentina las cuida la gendarmería, 15 días por año la gendarmería va a estudiar a Estados Unidos el cuidado de las plantas nucleares, porque es una especialidad, las hidroeléctricas más importantes de la Argentina las cuida la gendarmería. El mes pasado tuvimos muchos problemas en el sur de la Argentina, justamente en Chubut, Comodoro Rivadavia, con el corte de fibras ópticas que están 8 metros enterrados abajo de la tierra, que el que la corta es un especialista, es decir que cortar la fibra óptica en una ciudad es dejar a toda la ciudad sin internet. Entonces... Pero la decisión, ¿es porque ustedes tuvieron alguna amenaza, alguna información? No, 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 esta es una decisión hablada con todos los ministros de la zona, hace mucho tiempo que lo hemos hablado, venimos ya, hemos comprado un terreno, tenemos una construcción, esto lo hemos hablado en muchas oportunidades. Dio que Pereira, el titular del gremio de los petroleros, le respondió, dijo, si es para custodiar Vaca Muerta, estamos de acuerdo. Bueno, sí. Dice, pero no vamos a estar de acuerdo si es para enfrentar a los trabajadores. Es una seguridad estratégica, es la seguridad de los ductos, es una seguridad que va con cámaras, con sensores, totalmente diferente a una idea, como lo hacemos en cualquier... Imagínense las centrales nucleares, tienen que ser muy especialistas para cuidarlas. Así que es algo que es totalmente normal que un país ponga fuerzas especializadas y además ha sido hablado con todas las provincias, quizás... Pero, digamos, el momento no es por ninguna cuestión especial, porque, digamos, llama la atención que estamos... No, no, lo que pasa es que justo salió la resolución el día después, imagínense que es una resolución que nos llevó bastante tiempo trabajarla, es una resolución compleja... Coincidió con lo de Arabia Saudita. Y justo coincidió con lo de Arabia Saudita, entonces pareció que nosotros salíamos con una resolución porque íbamos a ser atacados por esos drones inteligentes que hasta el día de hoy no sé cómo pasaron, realmente es algo llamativo, pero no estamos pensando en esas amenazas, sí pensamos que son zonas que deben ser cuidadas con una seguridad estratégica que las policías provinciales, que en este caso serían cuatro, son cuatro provincias las de la cuenca de Vaca Muerta, no estarían hoy en condiciones de hacerlo. Si el día de mañana se especializan, bienvenidas a una participación conjunta en la seguridad de Vaca Muerta. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, ahí tenemos a nuestro Ginobili a ver si la invoca, ¿no? Sí. A ver si... Parece la Argentina, ¿no? Que no la invoca una. Este, ahí tenemos... Mirá, tenemos como el básquet, la cámara ahí arriba de la... Impresionante, ¿eh? Bueno, y ya estamos con Daniela... No, sin invocarla, ¿eh? Sí, lástima no la voy a invocarla. Estamos con Daniel Arroyo, Esteban Bullrich, Vitoria Donda y Roberto Kachanosky. Arroyo, usted ha tenido una experiencia en el área de desarrollo social. Llegan al gobierno con Alberto Fernández. ¿Cómo van a enfrentar, enfrentar, digo, buscar una solución al tema de los piquetes y los cortes? Yo creo que los movimientos sociales son parte de la solución, no del problema. ¿Qué son los movimientos sociales hoy? Tres cosas. Uno es gente que está en los comedores, en los merenderos, ayudando, colaborando. Gran parte de la gente que está cortando hoy lo que dice, no nos llega leche. Segundo, han intentado un esquema productivo que lo tienen complicado. Han ido por el tema textil, por el tema de construcción y hoy lo tienen complicado. Y tercero, le han dado visibilidad a un sector que se ve poco. Ahora, pensando por qué no la invocamos, que es lo que están planteando. Supongamos que mañana en Argentina la soja va a 900 y vuela la economía, la pobreza baja 25% y se traba. La Argentina tiene 25% de pobreza estructural. Es decir, lo que decía un poco... Ya venimos hace bastante tiempo con esto. Es estructural. El funcionamiento de la economía, digo, más allá... Hoy es mucho más la pobreza por el problema económico. Pero si mañana va la cosa bien en términos... Con esta estructura económica, la pobreza se trae en 25%. Tenemos un segundo problema estructural. Y es que tiene que crecer cuatro puntos la economía para crecer un punto el empleo. Es difícil crear empleo en Argentina y de hecho está creciendo el desempleo. Con lo cual hay que hacer, para mí, más allá de la situación de los movimientos sociales, cambios estructurales en la Argentina. La pobreza que tenemos es una pobreza que tiene tres características. Una es una pobreza intergeneracional. Alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Es una pobreza estructural dura en la Argentina. Y va a seguir así. Y si nosotros hoy tenemos tres generaciones excluidas, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar, ese joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron. Si no hacemos un cambio fuerte, vamos a ir a la cuarta generación. Es un problema de pobreza con falta de infraestructura. Es piso de material, es falta de servicios básicos. Hay que hacer... Nos faltan tres millones de vivienda a nosotros. Y además es una pobreza desenganchada del trabajo. Hace falta un esquema de vínculo con el trabajo. Sobre esa base, me parece que hay que ganar políticas muy profundas de cambio. De cambio en serio. Yo creo que la política social está agotando. Argentina tiene que hacer otra cosa. Lo primero que hay que hacer es un vínculo entre planes sociales y trabajo. Aquella persona que tiene un plan social, tenemos que lograr que si toma un trabajo, trabaje y se mantenga en el plan social. Hacer un verdadero esquema. Pero, digamos, los líderes de los grupos piqueteros, ¿quieren eso o se les acabaría su poder político? En términos generales sí quieren eso. En términos generales, gran parte de los líderes son gente que vive en los barrios. Y la pelea y la pone en el barrio. Puede haber, hay más o menos intereses políticos, indudablemente, pero hay una pelea fuerte acá. Gran parte de la emergencia de los movimientos sociales tiene que ver con la emergencia de la pobreza estructural en la Argentina. Han surgido a partir del 2001 con parte de la emergencia del problema estructural. Si nosotros empezamos a vincular planes sociales con trabajo, armando un esquema real, donde alguien tiene un trabajo, mantenga el plan durante 24 meses y convivan ambas cosas. Si armamos un sistema de crédito no bancario, el problema estructural hoy en los barrios es el crédito. ¿Cuál es la situación más crítica hoy? Alguien que toma mil pesos de crédito en un barrio, está desesperado. Paga 25 pesos, 50 pesos por día. 30% de interés mensual está pagando. Una locura. Hay un problema de costo de los alimentos, de endeudamiento de las familias hoy, muy fuerte. Son las dos cosas que son distintas otras crisis y un gran desafío de cómo vincular planes sociales con trabajo. Yo digo, no quiero alargarla, pero simplemente, las personas que están en planes sociales, hay una parte que si la economía arranca, entran directamente. Hay otra parte que requieren capacitación, acompañamiento, un trabajo de oficio, una red de tutores. Y otra parte que tiene un problema serio de salud, de adicción, está muy alejado. Hay que armar un proceso sostenido de vínculos con planes sociales y trabajo y mucho al tema de infraestructura. Y Kachanovsky y Iván necesitan mucha plata para poder... Lo que se necesitan son inversiones. Y el empleo. A ver, el empleo lo crean las inversiones. Y las inversiones son consecuencias de varias cosas. Les voy a decir, por ejemplo, en el mundo, el promedio, una forma de medir el ahorro interno, cuánto crédito puede haber para la gente, es relacionar el total de créditos o el producto bruto. El promedio del mundo es 223%, perdón, 87%. Nueva Zelanda, 146%, Reino Unido, 135%, Portugal, 103%. Argentina, tiene una relación de crédito al sector privado del producto bruto del 15%. Papúa, Nueva Guinea está igual que nosotros y Burundi un poquitito más abajo, 15%. Chile, 80%. ¿Qué te está mostrando esto? Que en la Argentina no hay ahorro. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Por qué no hay ahorro? Porque en la Argentina te confisca permanentemente la plata. Platbonex, las AFJP, el corralito, el corralón. Me estoy olvidando seguramente, especificaciones asimétricas. Cepo diferido. ¿Cómo? Cepo diferido, digo, esta especie de cepo. Está bien, si querés agregarlo también, no tengo ningún problema. A ver, permanentemente estás atacando el ahorro de la gente. Entonces, ¿qué hace la gente? Ahorra afuera. Y vos fíjate lo curioso que pasa. Digo esto para relacionarlo y buscar soluciones para la Argentina, ¿no? Esto pasa porque, ¿por qué te confiscan? Porque como el Estado gasta mucho y emite, emite y emite y emite moneda, tanto es así que la inflación acumulada desde 1935 hasta ahora fue del 53%. Son 83 años. Eso elevado a la 83 se da esta cifra. ¿La lees? ¿Sabés cuánto es? 257.710 billones por ciento de inflación en la Argentina. ¿Sí? Destruyte el peso moneda nacional, destruyte el peso argentino, destruyte el 1888, la austral, y este que está agonizando. Entonces, creaste la ley de impuestos a las rentas en el 1935, antes se hablaba de emergencia. En 1935 fue el impuesto de emergencia, que es el actual impuesto a las ganancias. O sea que estamos en emergencia desde 1935. El IVA lo subiste de 18 al 21 en el 95 con el plan Tequila, con el Tequila, y todavía estamos en emergencia. Bueno, podría seguir. Entonces, si el punto es este... Impuesto al cheque y demás, ¿no? No, no, el punto... Te lo redondigo de esta manera. Todo este gasto público, que después te voy a mostrar, si querés, si tenemos tiempo, dónde está. Si van los gobiernos a confiscar, ¿la plata se va dónde? A los países desarrollados. Ustedes se depositan en Estados Unidos. ¿Y qué hace el banco americano con la plata del argentino que fugó? Porque no quiere que le confisquen la plata. Financia el crecimiento y el consumo de los americanos. Dicho en otras palabras, nosotros que somos unos piojosos, financiamos el crecimiento de los países desarrollados. Gracias a qué? A que los políticos revolean plata a los locos. Victoria, ¿y por qué no le embocamos? Para vos, ¿qué pensás? Y entre otras cosas, es un economista muy reconocido y la verdad es que tiene razón. Tener funcionarios públicos de primera línea que hoy ocupan ministerios y que tengan sus ahorros afuera es, la verdad, un poquito ilógico, ¿no? Están financiando el crecimiento de otros países porque nunca tuvieron confianza evidente en el plan de gobierno, del gobierno que ellos mismos integran. Eso por un lado. Yo creo que nuestro país en los últimos años ha sufrido un deterioro. De hecho, he venido varias veces, soy parte de un sector de la política que hemos criticado el gobierno anterior a este. Ahora, lo que tengo que decir también, y vos, Marcelo, me conocés, sabés que yo milito en los barrios, recorro los barrios, es que yo podía criticar la inflación del kirchnerismo y es cierto que la inflación es un problema que tenemos en la economía argentina. Ahora, este gobierno es cierto también que asumió diciendo que era un problema de muy fácil resolución y en cuatro años, pensando solo que es un problema de emisión monetaria, no solo no la bajó, sino que la profundizó, la duplicó. Sí, la duplicó. Hoy terminamos esta jornada con un Senado de la Nación aprobando casi por unanimidad emergencia alimentaria. Un gobierno que se va con una ley de emergencia alimentaria es un gobierno que tiene que reflexionar acerca de qué es lo que ha hecho durante su gestión. Yo no creo que Argentina no la emboque. Yo creo que somos un país que ha tenido algunos aciertos y algunos errores. Y me parece que estamos a tiempo de esos aciertos profundizarlos y los errores enmendarlos. Esteban Bullrich, y a su juicio, ¿qué es lo que pasa que no la embocamos? Que hacemos estas lecturas parciales. La conozco a Bic hace mucho, sé de su militancia en los barrios, trabajamos en esa militancia cuando yo era Ministro de Educación, pero escuchaba recién lo que decía Daniel y nosotros lanzamos un plan, el plan Empalme, que permite que una persona mantenga su plan durante 24 meses mientras toma el empleo. Y sin embargo, no tuvo... 5.000 personas. Por eso. ¿Pero por qué, Daniel? Porque me parece que por la razón por la cual no la embocamos, porque en lugar de buscar estas diferencias y ir a los problemas chicos, no terminamos de acordar en lo grande. Y te doy dos ejemplos, uno positivo y uno negativo. El positivo es Vaca Muerta, recién hablaban de Vaca Muerta. Vaca Muerta vos hiciste un acuerdo donde juntaste un gobierno nacional, uno provincial de distinto signo político, a los empresarios, a los sindicatos, todos juntos diciendo, acá hay una oportunidad. Todos cedemos un poco, todos cedemos un poco, y logramos un impulso distinto para una industria estratégica. Lo mismo pasó con la economía del conocimiento, donde también sancionamos una ley, que amplió un buen proyecto de ley del kirchnerismo. Otro acuerdo que trasciende políticas, trasciende ideologías, y genera la posibilidad de 250.000, 300.000 empleos nuevos. Solamente acordando, voy al otro. Además de lo que dice Daniel, que lo hicimos, además de la formación, porque hemos incrementado los planes de formación, en la provincia de Buenos Aires, a partir de la contraprestación que tienen los planes sociales de estudiar, crecimos de 250.000 adultos que estudian a más de 1.300.000 en los últimos 24 meses. Esto pasa porque le generaste esa contraprestación que decía Daniel recién. Pero Victoria Onda dice, termina con la emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria está en el 2002, que Victoria lo sabe muy bien. No, no, eso es emergencia social. Disculpame, pero la ley que se votó ahora es de emergencia alimentaria, Esteban. Pero, pero... Digo, ¿qué votaron tus senadores? ¿Qué votaste? Victoria, Victoria... No votaste la emergencia alimentaria. Eso es una chicana que no sigue... No, pero te pregunto si votaste la emergencia alimentaria. Contestame eso, nada más. La asistencia... Por favor, yo sé. Contestame, ¿qué votaste hoy? Contestame vos. No, pero primero contestame vos, ¿qué votaste? La ampliación, la ampliación del programa de la asistencia alimentaria que ya existe. ¿Cómo se llama? Emergencia alimentaria. Eso es lo que dije. Listo. ¿Ganaste la batalla? No, no gané ninguna batalla. ¿Sabés por qué? Pero ¿sabés por qué no gané ninguna batalla? ¿Sabés por qué no gané ninguna batalla? No, pero déjame... No, una cosa. Vos me preguntaste y yo tenía que decir, ¿por qué votaste la emergencia alimentaria? Porque hay pibes que se van a dormir con hambre. Ese es el problema. Bueno, la realidad es que cuando llegamos había 3.500 millones de pesos en asistencia alimentaria que viene del 2002 dentro de la emergencia social que incluía la alimentaria. Hoy hay 18.000. Así que claramente hemos estado cerca, hemos acercado... ¿Cuánto aumentó la leche? Trabajamos, sí. ¿Desde que llegaste a esta hora? Por supuesto que hubo inflación. Pero cuando vos llegaste al gobierno, cuando ustedes llegaron al gobierno, ¿cuánto salió un salle de leche y cuánto sale ahora? Si vos no haces la... Digo, ¿cuánto sale ahora? Más o menos 300. Hoy vale casi 50 pesos esa chela. Un poquito más. Entonces, lo que te quiero decir es... Depende de qué marca compres. Y antes, ¿cuánto salía? Pero 50 pesos. Estás de vuelta... ¿Pero cuánto salía? No estoy en la chiquita, estoy en la señora que tiene que comprar. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo compro leche en el supermercado. Yo también compro leche, yo también voy al supermercado. Entonces, joya, decime cuánto sale. ¿Cuánto salía cuando sumiste y cuánto salía ahora? ¿Cuánto hubo de inflación? Más o menos 10 pesos y ahora vale 5. ¿Cuánto hubo de inflación? Entonces, digo, poner la comparación de cuánto ponían antes en asistencia social y hoy... Esa no es la solución. La solución es que ustedes se hagan cargo del desastre que hicieron en la economía. Vos me decís, cuando nosotros llegamos había esta plata en asistencia social. Ahora ahí está. ¿Y sabes en el medio que pasó? Un gobierno que en lugar de bajar la desocupación, aumentó la desocupación. Y que lo único que llovieron acá es pobreza. Porque la lluvia de inversiones de las que hablaba Macri cuando asumió que iba a venir la lluvia de inversiones, que primero esperábamos el primer semestre... No me señales a mí que no soy Macri. No, no, perdóname, no te quise comparar así. Ahora me vas a tirar a mí por el problema. No, no, era para no señalarlo ahí que tampoco es Macri. ¿Sabés por qué no vienen las inversiones? Porque no somos confiables, Victoria. Porque entramos en esta discusión y la gente ve estas discusiones. Seguramente no son confiables, es cierto. No solamente nos hacemos cargos, sino que ponemos arriba de la mesa el problema. Y lo hacemos con estadísticas ciertas. Porque vos se podés saber cuánto hay de inflación, cuánto hay de pobreza, porque el INDEC te dice la verdad. Entonces nos hacemos cargos, totalmente. Lo que quiero, porque la pregunta era esa, era cómo lo resolvemos. Y no lo resolvemos si vos me querés chicanear si hubo inflación o no. Porque la realidad es, hasta el 11 de agosto veníamos en un ritmo de bajar la inflación y la incertidumbre que se generó a partir de la elección, claramente, a partir de subir el tipo de cambio, hizo subir la inflación. Pero en cuatro años, ¿cuánto aumentó la inflación? Digo, una cosa que genera desconfianza es que ustedes sigan mintiendo. No estoy mintiendo. Y yo creo, y yo creo, que una parte de la... Sí, vos estás diciendo que venía en un ritmo de bajar la inflación. Sí, es verdad. La inflación bajada vía enfriamiento de la economía, bastante poco. Pero ¿cuánto la aumentaron hasta que empezó a bajar? ¿Cuánto aumentaron la inflación? Ponela hasta marzo, no había pasado las pasos. No es que aumentamos la inflación, es que vos venías gastando. ¿La inflación cuánto aumentó? Perdón, ¿puedo decir algo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pero si se va a hacer debate a los de hoy, vamos a estar en la mente. No vas a resolver el problema. No, no, para, no soy Cambiemos, sabés que no soy Cambiemos, pero me parece que va a ser divertido entre ustedes. No, no es divertido, porque no le vamos a estar ofreciendo alguna opción a la gente hacia futuro. Ahora, si quieren matarse, mátense. No, yo no quiero... No tengo ningún problema. No te preocupes, yo no quiero matar a nadie. Matar en el sentido de debate. Lo que sería bueno es que le digamos la verdad a la gente. Ustedes tres son legisladores. Sí, señor. La Cámara de Diputados en Argentina tiene un presupuesto de 150 millones de euros. ¿Sí? Eso significa que cada legislado diputado cuesta 49 mil euros mensuales. ¿Sabés cuántos es en España que tiene la misma población? Esto lo pueden sacar si quieren. Acá está, ¿eh? Presupuesto a página 16. Típico de cambio de hoy. Tiene un presupuesto de 91 millones de euros y acá cuesta cada diputado, cada diputado cuesta dos veces más en euros de lo que cuesta un diputado en España que tiene la misma población. Te vas a la Cámara de Senadores, estimado. El presupuesto es de 148 millones de euros. Vamos a probarlo rápido. Acá te sale cada senador. Cuando voy a decir presupuesto por la cantidad de senadores, 171 mil euros mensuales contra 17.500 euros que te cuesta un senador en España. Es el 10 veces más caro. Muchachos, soles por los pobres. Pero empecé a mirar por acá. Yo creo, si puedo... Sí, en el muchacho no me siento incluida, pero... Bueno, muchachos, para tratar de plantear... A mí me parece que tenemos que establecer algunos acuerdos básicos porque esto está recontra complicado, de verdad. Y se ha puesto muy difícil la situación, de verdad se ha puesto muy difícil. De cualquier dato que uno pueda dar, el dato más grave es que mes tras mes baja el consumo de leche, eso es inadmisible en Argentina. Y que objetivamente hay más gente en los comedores comunitarios y más chicos se quedan a comer en las escuelas. Eso es un dato objetivo y muy complicado y por eso es la emergencia alimentaria. Yo preguntaría de tres ideas básicas. Una, comer tiene que ser barato en Argentina. Tenemos que resolver el costo de los alimentos. No hay manera, si seguimos con este costo de los alimentos, no hay forma, no hay situación social que se pueda sostener, no hay política social. Dos, tenemos que resolver el problema del crédito. Arriba efectivamente un problema de crédito para la PYME que descuenta cheque al 105% de interés anual. Y para el señor del barrio que toma mil pesos y toma 30% de interés mensual. Tres, tenemos que resolver el tema de la escuela secundaria. Hay que dar vuelta a la escuela secundaria. Necesitamos una escuela secundaria del siglo XXI objetivamente y eso tenemos que sacarlo. Si hay cosas que logramos sacar del debate y establecer ciertos criterios, resolver el tema del costo de los alimentos, resolver el tema de la escuela secundaria y resolver el problema del crédito, por lo menos ponemos un piso. Pero Daniel, ¿cómo haces para conseguir inversiones si Argentina es el segundo país más caro desde el punto de vista impositivo? La primera es la isla de Comoro. Segundo somos nosotros. Pero coincido claramente. Es fantástico de inversión. Hay un problema impositivo, hay un problema de equilibrio en términos de qué tipo de modelo de desarrollo tiene Argentina y hay un problema estructural. Objetivamente venimos con un problema estructural de funcionamiento de la sociedad. Y además en esta lógica de problema impositivo, también lo que tenés que ver es que necesitamos modificar la matriz tributaria integralmente. Cuando Daniel habla del costo de los alimentos, estamos hablando de que el impuesto que más recauda es un impuesto absolutamente retrogrado como el IVA. Y que esta medida de emergencia... El IVA lo largó el peronismo en el 73. Bueno, retrogrado, digo, yo no soy peronista. Digo, vos... Te cuento. No querés que te acusen. Para abonar lo que decías, vos decías, subió el 18 al 21. Antes había estado en 15, o sea, fue subiendo... Pero empezó con el 12. Pero esto... Empezó con el 11. 11, no me acuerdo. Quiero decir, lo impositivo, el crédito, el esquema, sobre todo en la escuela secundaria, y el costo de los alimentos, es un problema estructural. Daniel, ahora pará, pará un cachito. Vamos por partes. A ver si podemos construir algo en la Argentina. Vos necesitás que vengan ahorros para que te financien inversiones. ¿Estamos de acuerdo? Una parte clara. ¿Entendemos que lo primero que tenemos que tener es seguridad jurídica? Absolutamente. Bien. Yo con eso estoy de acuerdo con vos. Entendemos también que... Pero qué entendemos por seguridad jurídica. Te quiero hacer una pregunta. ¿Entendemos que seguridad jurídica implica también saber cuánto te van a cobrar de luz el mes que viene? ¿Y que este gobierno debutó bastante mal en ese sentido? Por supuesto. Ahí está. Vos estás encaprichada con discutir lo de ahora. No, no, no. Y yo quiero discutir... Yo quiero discutir para adelante cosas que no pueden volver a pasar. Sabes que pasa el hecho de clase de todo el tiempo. Y lo que hago es, como la Argentina larga, el periodo largo, y la decadencia no es de este gobierno, ni del anterior, sino que hace 80 años que venimos en decadencia. Entonces, si vas a discutir lo de la tarifa, te tengo que dar la razón. No te voy a decir que no. No, 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 no. Ahora, también te voy a decir que yo tengo que pagar la luz que tengo que pagar. Vos sos docente y sabés la importancia de la memoria. No, pero para... Victoria, a ver. Los problemas que tenemos... Nadie me tiene que regalar la luz a mí tampoco. Vamos juntos. No, por eso es. No, absolutamente. Así que, buscamos las cosas de eso. Por eso es. Entonces ordenémoslo. Pero, perdón, déjame terminar. Mira, si necesitamos seguridad jurídica, ¿qué entendemos por seguridad jurídica? Que el tipo que hace una inversión sabe cuántos impuestos va a pagar, sabe cuál va a ser la legislación laboral, sabe que la estabilidad monetaria va a ser una regla. Y todo eso no lo tenemos porque el nivel de gasto público te lleva a confiscar, te lleva a violar los derechos individuales, te lleva a violar los derechos de propiedad. Entonces, tenés un problema básico que es el nivel de gasto que te lleva a todo eso. Yo le agrego otro, para fomentar la inversión también. Me parece que estemos coincidiendo. En algunas cosas estamos coincidiendo, ¿viste? Se puede charlar. Tenés que agregar con que no haya fugas de capitales. Pero la fuga se va. ¿Por qué alguien... nadie quiere... A ver, vamos por partes. Fuga puede ser revolver bolsos en los conventos también, ¿no? Eso es corrupción, robo. Bueno, la fuga también es robo, es cierto. Si vos me decís, se van, se van a paraísos fiscales, es porque vos tenés infiernos fiscales. Y Argentina es un infierno fiscal. Cualquiera de nosotros que paga impuestos, sabe que esto es una locura. Incluso si sos... si vos... te voy a hacer una pregunta. Si mañana sos ministro de Economía, ¿pondrías tu plata...? No, 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 renuncie ya. Dale, listo. ¿Pondrías tu plata afuera? ¿Cómo? ¿Pondrías tu plata afuera? Si yo soy ministro de Economía, yo voy a poner las reglas, mis condiciones para asumir. Está bien, ¿pero pondrías la plata afuera? Si yo pongo la plata afuera, quiero decir que no confío en mi plan. Ahí está, gracias. A ver, a ver que... vamos a dejarlo hablar ahí. A ver si salimos un poco de la chiquita. Es más fácil el Senado que esto, me parece. No, no, no. Para mí está claro que la política energética del kirchnerismo dejó un desastre y que también se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? Porque pasamos de ser exportadores de energía a ser importadores de energía, a valorizar las tarifas y a tener cortes, a no tener provisión. Con lo cual, claramente, la política energética cambió. Hoy volvimos a exportar energía, volvimos a generar inversiones, como el caso de Vaca Muerta, pero hoy somos uno de los 10 países más interesantes para invertir en energías renovables. Con lo cual, además, lo hacemos cuidando el medio ambiente. Con lo cual, claramente, hay una política que cambió significativamente del desastre que se había dejado. Entonces, lo que creo, de vuelta, porque ahí hubo acuerdos, hubo acuerdos con provincias que eran gobernadas por gobernadores de nuestra coalición y acuerdos con provincias que no eran gobernadas por gobernadores de nuestra coalición, entendiendo que el bien común de tener un sistema energético sustentable y, además, que cuidaba medio ambiente, era un objetivo. Ese es el tipo de acuerdos que faltan. En educación, la secundaria del futuro ya fue acordada. Así como acordamos el plan de embalme, te digo, Daniel, la secundaria 2030, que es justamente una secundaria del futuro, fue acordada por los 24 ministros. Te digo, sin interrumpir, lo tomo, pero la política pública solo es política pública, si es en escala. En escala es, no sin... ¿30%? No, no, no. ...el plan de embalme, sino en escala de verdad. Pero... Tenemos que generar una política... Ahora, nuestro problema es estructural y grande... Sí, cambiamos. Vamos al plan de embalme. El plan de embalme, el problema que tiene, Daniel, es que la gente, por las reglas de tomar empleo y la conflictividad laboral, no toma gente. Ese es el problema del plan de embalme. Para... Es que no crees que nadie busca trabajadores argentinos. No es así. Hay muchas pymes que te dicen que tengo la oportunidad de tomar y no la toman. Presentamos un plan para blanquear, fue público, estaba el ministro Zika, que lo había acordado con la CGT, en el Senado para presentarlo, la CGT dijo, no me saco una foto con el gobierno. Entonces, ese es el ejemplo del no acuerdo. Otra cosa. No, sí, es blanqueo laboral, tenemos casi 4 millones de argentinos. Ahora, yo le quería plantear una... Pero pará, perdón. Sí, sí. Porque en educación es un área, así como el narcotráfico, que la ministra firmó acuerdos con casi la totalidad de las provincias. En educación firmamos un acuerdo. O sea, mencionaste aprender. Un gran... Sí. Lo considero un gran éxito de la gestión del presidente Macri. Las pruebas de aprender nacieron de un acuerdo con los 24 ministros provinciales, desde Alicia Kirchner hasta Gerardo Morales. Las dos puntas, no solamente geográficas, sino en términos de oposición y oficialismo. Porque en ese acuerdo, ahí tenés una política acordada. 14 puntos, educación inicial, capacitación y formación docente, que dieron, y esto lo digo, me parece importante marcarlo, porque dio resultado en calidad educativa. Hoy mejoramos... Perdóname, esto es una competencia, a ver quién es el más bueno para repartir plata. Pará, dejame terminar. No, no es eso. Pero no puede... No, no, dejame a mí terminar ahora. No es eso, Roberto. Esto es decir que cuando hay acuerdos... Yo no quiero que me dejen laburar, no quiero que me dé nada el Estado. Por supuesto. Quiero que me dejen laburar. Mi único punto es cuando hay acuerdo, la política se sostiene y consigue resultados. Ese es mi punto. Pero hasta ahora lo único que están diciendo es, le damos, le damos. No. No dejan que la gente tenga capacidad de desarrollo, de innovación, la innovación. El argentino tiene que poder desarrollar su capacidad de innovación. Y vos tenés un Estado que... Mirá, sacaron ustedes una ley hace poco de emprendimiento... Economía de conocimiento. Bueno, bueno, hoy, o antes de hacer, al tipo que exporta su conocimiento, le especifica la... Ustedes le decís al tipo, vos laburá, trae los dólares, que yo me quedo con los dólares y te doy estos pesos que no sirven para nada. Entonces, ¿cómo? A ver, vos agarrás Irlanda, Irlanda que tiene 70.000 kilómetros cuadrados, que es menos que Formosa, más chica, tiene 4,8 millones de habitantes, exporta 400.000 millones de dólares, la mitad son aviones, helicópteros, etcétera, la otra mitad es conocimiento. Ahora, si al tipo que hace conocimiento, lo vas a matar con impuestos, lo vas a matar con el tema de la especificación y demás, ni siquiera vas a lograr la mínima educación que transforme la Argentina. Exporta conocimiento. Y al que lo genera, ¿sabes una cosa? Hoy tenemos uno de cada dos chicos por debajo de los 14 años que nace por debajo de la línea de pobreza. Y de esos, el 40%, de acuerdo a las relevaciones de las organizaciones sociales. Porque cuando uno habla de organización piquetera, y esto lo quiero decir también en términos de comunicación, solo te estás refiriendo a alguno de los métodos que utilizan de lucha a algunas de las organizaciones. En realidad, son organizaciones sociales que en el barrio hacen muchísimas tareas sociales invisibilizadas. Y la mayoría de esas organizaciones son mujeres. Hoy las mujeres, hoy no, siempre hemos sido las que mayoritariamente soportamos la crisis. Porque la pobreza está feminizada en Argentina, porque somos las mujeres las que soportamos los trabajos más precarizados, y porque en los sectores más vulnerables somos las mujeres las que tenemos tres jornadas de explotación laboral. En el trabajo precarizado. En nuestra casa, el trabajo invisibilizado. Y los trabajos comunitarios, que son las tareas que debería ser secar del Estado. Hay una gran tarea social. Y esa es la tarea social. Y se da cuenta que sigue dando diagnóstico y no le dan una solución a la gente. Ahora, yo le quiero plantear esto. A ver, en función de la colectiva de plata. A ver, Roberto. No hay respuestas. Me voy a hacer una aclaración de lo que hago. Yo quiero separar de lo que decía lo que es coyuntural de lo que es estructural. Lo estructural es una ley que tuvo un acuerdo generalizado en donde bajamos impuestos a la economía de conocimiento, tasa preferencial de ganancias del 15%, y baja a todo lo que es cargas sociales y laborales. Eso es lo estructural. Eso salió por unanimidad. Por una ley inunanimidad que se sostiene. Lo coyuntural, vos lo entendés, lo coyuntural tiene que ver con esa medida ahora, que tiene que ver con estabilizar el tipo de cambio para que no haya inflación. Es absolutamente un punto. Es lo que te estoy diciendo de una economía. Que tiene tantas variabilidades. Una economía que te da una regla, te la saca, te la pone, te la saca. Nunca... Quedó medio guaranco lo mío. Las reglas, quise decir. Lo que estoy diciendo es ahí vos estás perdiendo las posibilidades de conseguir inversiones, viejo. No, porque... Exactamente, la ley te da esa estabilidad. Agregar un punto que me dice estructural y salgo del actual gobierno para no entrar en la escuja. Sí, sí. Hay mucho título y poca acción en la Argentina. Salgamos del actual gobierno. Bueno, Cachanó que le dijo a usted que quiere que le diga algo que genere plata. Claramente. No, que genere inversiones. Inversiones. Yo te digo, te voy a hacer una propuesta. Está bueno, vos me debes bajar. ¿De decir una cosita? No. Quiero que me conteste. No, déjalo, déjalo ahí. Bueno, dale, dale. Hay un problema estructural en la Argentina de muchos anuncios y pocos hechos. Saquemos del actual gobierno. Objetivamente es así. Voy para atrás. Algo que seguramente a Roberto no le gusta, pero yo le tenía expectativa. El gobierno anunció los 64 productos esenciales en un momento. Dijo, miren, vamos a hacer esto. En el mismo momento que él lo anuncia, en ese momento el ministro de Economía dijo, esto es un pacto de caballeros. No dijo, es una política pública, vamos a armar, vamos a ver cadenas de comercialización y todo. No importa si a uno le gusta o no. La política pública tenía un objetivo y no sucedió. Lo mismo lo puede ver con un montón de cuestiones. Voy para atrás también, no me quiero quedar solo con este gobierno. Hay un problema de hacer funcionamiento del Estado y eso requiere consenso sobre algunas políticas centrales. Hay un tema de capacidad de gestión en la Argentina que hay que generar, más allá de los gastos del Estado, que no es menor. Para mí la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Uno puede decir cualquier cosa. Solo lo va a hacer o no. Ahora, le puedo agregar, digamos, porque hablamos, o sea, tenemos un problema social serio. Absolutamente. Para hacer todos esos planes que vos planteás, obviamente necesitas plata. Sí, una parte sí y una parte no. Una parte es reconversión de partidos. Pero digamos, ¿esto implica más gasto público? Relativamente. Oh, bueno, ya tengo un gasto público. Pero a su vez él plantea que hay que bajar los impuestos para la gente y menos. ¿Y cómo? ¿Cómo se arregla? Toma un tema nada más. Yo creo que hay que armar un sistema de crédito no bancario, que es lo que tienen todos los países de América Latina. Si de los 600 mil millones de pesos, que hoy es la política social y ya es, tomamos 20 mil de lo mismo, no generamos nuevos impuestos ni nada raro, y con eso armamos un sistema de crédito a tasas del 2 o 3% unual para máquinas y herramientas para desendeudar a la familia, no estamos tocando la cuestión fiscal y estamos resolviendo un primer problema grave que es el endeudamiento de la familia. Si lo que hoy es presupuesto de obra pública, no hacemos nada raro, rearmamos en parte en términos de infraestructura básica, que falta en la Argentina, vereda, cordón, cuneta, núcleos, suma de vivienda social, estamos generando un gran plan de empleo. La economía del cuidado, un montón de gente que cuida a la gente en la Argentina que lo está haciendo, sobre todo mujeres, es un gran plan de empleo. ¿Qué, qué, termino y no? Si alguien quiere crear pobreza en la Argentina, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer cuatro cosas. ¿Crear pobreza? Si alguien quiere crear pobreza, tiene que hacer cuatro cosas. Subir los alimentos, subir el transporte, acercar el textil y la construcción. Eso es lo que genera. Bueno, tenemos que desandar un proceso de ese estilo y encarar otras políticas, me parece a mí, estructuralmente y saliendo de la tensión. A ver, el transporte no es gratis, alguien lo paga. En el quinerismo se gastaron 168 mil millones de dólares en tener energía barata y se te cayó todo el sistema. Así que esa no es la solución. Bueno, convengamos, nunca convengamos en el quinerismo. Pará una cosa, en el quinerismo nunca hubo un apagón nacional como ahora, digo, para hablar del sistema nacional. Bueno, bueno, explícame lo que pasó, entonces. Pero lo explicaron, fue una circunstancia absolutamente extraordinaria. Bien, sí, pero hubo cosas... Había que han desprogramado, pero... Hablando del tema de la emergencia, lo habíamos planteado, espérame un segundo, que está Marina, que es una breve de dos o tres cuestiones, no, Marina, de lo que viene por emergencia y se queda a vivir con nosotros. Es que lo hicimos breve, Marce, porque si no había que traer un bibliorato impresionante de la cantidad de cosas que han sido provisorias y se han quedado para siempre. Me spoileaban la columna recién, decían, esto arrancó en la década del 30 con la emergencia. Mirá, se aprobó, se llamaba impuesto a los réditos. Mirá, Marina, vamos a pedirle al productor que nos corte a nosotros, porque estamos escuchando varias cosas a la vez. Ahí está, vamos de vuelta. Impuesto a los réditos, hoy eso viene a ser el impuesto a las ganancias. Hacemos un salto en el tiempo, vamos al 89. Se aprobó la emergencia económica, reforma del Estado, que fue el preámbulo para todas las privatizaciones. La del 95, muchos no se la van a acordar. Para muchos ya siempre el IVA fue 21%. No, solía ser 18, antes había sido 13. Desde el 95 es 21%, supuestamente también era por tiempo limitado. En el año 2001 llegó el impuesto al cheque, supuestamente iba a ser hasta el 31 de diciembre de 2002, sin embargo goza de muy buena salud todavía el impuesto al cheque. Primera vez que se puso emergencia alimentaria por decreto iba a ser también hasta 2002 y se continuó. En el 2016 se aprobó la ley de emergencia social, que terminaba ahora en diciembre de 2019, que incluía la ley anterior y en el día de hoy nuevamente apareció esta ley. En 2018, ¿querés sumar alguna? Las retenciones a las exportaciones, supuestamente también transitorias, todavía están en marcha. Algunas de las cuestiones que aparecieron en situaciones de emergencia y algunas se quedaron, como te decía, hacia querencia. A vivir. 1932. Estamos en emergencia por la... Pero pará, no son solo impuestos nacionales. No son solo impuestos nacionales. Ojo con los impuestos provinciales. Y las tasas municipales, ¿sí? También, mi niño. Son bastante importantes. Vicky, sí. No, entonces, para sumar a las emergencias y porque en realidad vengo de un encuentro con comunidades originarias, ya se prorrogó cuatro veces la emergencia en tenencia de tierras para las comunidades originarias y queremos avanzar a una ley. ¿Y cómo es esto? O sea, vivimos en emergencia, entonces. Vivimos en emergencia porque no queremos hacer nunca las cosas que hay que hacer. Por eso yo decía, estamos de acuerdo que tenemos que dar seguridad jurídica, que no podemos confiscar más los ahorros de la gente, que no podemos tener impuestos. Dame, Roberto. Yo no creo que los gobiernos piensen en confiscar. Hay una crisis económica y termina en eso. Termina en eso. Bueno, está bien. No lo premedita, pero lo hacen. ¿Sí? Y eso es una historia que vos tenés. O sea, vos vas siendo un tipo que históricamente es un confiscador compulsivo. Vos no, digo, el país, ¿no es cierto? El Estado. Entonces, eso es una parte. Tenés un país que no tiene moneda. Esto lo sabemos. No tenemos moneda. Entonces, yo te digo, mirá, ¿tenemos que bajar el impuesto? Bueno, sí, me acanudo. Ahora, para bajar el impuesto, obviamente hay que bajar el gasto público. ¿Sí? Y yo le digo, ¿están dispuestos a bajar el gasto, a reestructurar el Estado Nacional, Provincial y Municipal? Pues si no se hace eso, es todo jarabe de pico. La realidad es que va a ser jarabe de pico. No, lo que pasa es que nos tenemos que poner de acuerdo en qué significa para vos gasto público. Para vos la educación es un gasto, la salud es un gasto, la seguridad es un gasto. Porque después, si nos ponemos de acuerdo en eso, tal vez, como yo te di la razón un par de veces, me podés dar la razón a mí también. Digo, el problema es que para no... La Argentina se construyó en base a gente que hizo de la educación pública algo muy importante. Bueno, por eso. Muy bien, ¿así qué? Entonces es una inversión. No, por qué lado... No, estamos... Es una inversión. ¿La salud? La salud se puede aceptar, sí. Es una inversión. ¿La seguridad? Seguridad física, por supuesto, sí. Es una inversión. Ahora, si vos me decís, si todos los días pasa alguien por la 9 de julio corta y le tengo que estar tirando un cheque, eso no es una inversión. Ahí tenés un problema de... Ahí tenés un problema... En realidad es un problema estructural, no es menor, es estructural y de pobreza. Y ¿sabes qué? Nadie quiere vivir en un país así, ¿eh? Yo quiero vivir en un país donde... Pará, 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 pará. La gente tenga trabajo y los pies se estén estudiando. Vamos a los números concretos, porque si no hacemos la nata. Argentina, 44 millones de habitantes. ¿Sí? ¿Cuántas provincias tiene Argentina? 24. ¿Sabes cuánto te da por habitante? 1,8. Estados Unidos tiene 326 millones de habitantes. Tiene 50 estados, que son los ídolos. 24 porque es mentira, capital federal. Te da que en Estados Unidos, por cada unidad de administración, te abastecen a 6,5 misiones y acá 1,8. Si te vas al nivel municipal, que yo lo comparé con los condados, acá cada municipio atiende a 19.130 personas y en Estados Unidos a 103.000 personas. ¿Qué te estoy diciendo? Que las expensas en Argentina son carísimas porque la política se transformó en un gran negocio. Cuando yo les daba estos números, y ustedes se los mojaron conmigo porque yo dije los números del Congreso, ¿sí? La política en general se transformó en un gran negocio. Acá hay que bancar municipios, consejos deliberantes, provincias. Tenés los tres niveles de la provincia. Después te vas a la nación. Cuando vos mirás los números, tenés 3.100.000 empleados públicos. Mirás cuántos empleados privados hay, ¿sabés cuántos hay en relación a la dependencia? 6 millones. Entonces, eso te hace, todo lo que discutamos acá, vas a tener que seguir consiguiendo más leche, más planes sociales, porque no vamos a resolver nunca el problema. El problema es que hacemos de onda, Daniel. Para que lo hagamos de onda, para debatir. Parto de la idea. No, no, parto que ese es un tema, pero que hay que agregar otras cuestiones. Si nosotros no crecemos, no hay manera. ¿Y cómo vas a crecer con ese gasto? Si esto no es... Está al revés. Que hay un problema de gastos públicos en Argentina es evidente. Que hay un problema de crecimiento es evidente y que hay un problema de pobreza estructural. Ahora, el pensar que esto es una sábana corta es simplemente recortar por un lado o por el otro. Ha habido intentos de ajuste estructural, muchos en Argentina. Daniel, no podés crecer con este gasto. Hay un problema de gasto, hay un problema de crecimiento y de modelo de crecimiento. Si la Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos, hay 20 millones de personas que no tienen nada que ver. Entonces, la Argentina es soja, minería, sector financiero, sí. Es construcción, textil, comercio, metalmecánico, frigorífico, un modelo de desarrollo. Tenemos que construir un modelo de desarrollo, salir del debate de lo cortito y avanzar. Hay un problema con el Estado, claramente. Hay un problema de estructura, de funcionamiento de la economía, sí. Nos hace falta crecer cuatro puntos, pero hay un punto de empleo y hace rato que no crecemos cuatro puntos. Entonces, tenemos un problema. Es lo que yo digo, si mañana la soja vuela porque tenemos suerte, la pobreza se traba en 25%. Hay un problema estructural de un cuarto de la población. Eso hay que reaccionar. A ver, Esteban, y después cerramos combi. Tres cosas. La primera es, claramente hace falta una estructura para todo eso que dice Daniel. Vos tenés que comunicar mejor, y eso fue lo que vinimos haciendo, una inversión en infraestructura para comunicar mejor nuestro país. Tenés que pensar en estos números que decía Roberto recién. Es imposible generar 25 millones de empleos, que es lo que necesitamos, que es más o menos la población económicamente activa, proveyendo servicios y productos a 45 millones. Tenemos que pensar en el mundo. Por eso el presidente se dedicó a abrir, el país al mundo, a abrir más de 200 mercados para productos argentinos. Y tercero, no es con textil y con construcción. Es realmente con la secundaria del siglo XXI. Tenemos que ir a una economía mucho más abierta y eso demanda un acuerdo mucho más grande que no tiene que ser un acuerdo chiquito y para eso termino. Solo medio segundo. Perdón. Coincido, pero solo una cosa. Sin textil y sin construcción hay más pobreza en la gente. Pero coincido el concepto. Si te quedas en desarrollo vas a volver a la pobreza. Si te quedas en textil y construcción vas a volver a la pobreza. Coincido absolutamente. Pero algo muy importante. Si nos quedamos en lo chiquito y no pensamos en grande y saliendo de hacer malos diagnósticos de por qué llegamos acá de los 90 años de déficit fiscal, de la construcción de esta progresa estructural, no la vamos a resolver. Si creemos que venimos con la verdad revelada no la vamos a resolver. Tenemos que ser. A ver, Vicky, tú... Muy breve. Hubo un momento donde teníamos superávit en Argentina. Yo creo realmente que hay que apostar a dos industrias que es la industria del conocimiento y la industria del turismo que con eso no vamos a resolver la pobreza que necesitamos fomentar la industria textil, la industria de construcción. No creo que sea un país más conectado, un país donde la nafta te aumenta todos los días porque además al no tener sistema ferroviario y nunca haber reactivado el sistema ferroviario la verdad es que es un país cada vez menos conectado. Justo, lo reactivamos. Ya estoy terminando. Pero vamos a... Lo reactivamos. Porque a él no lo interrumpís. Pero lo reactivamos. Dale, dale. Entonces, la verdad es que me parece que eso es muy importante y que sin dudas la marca de la nueva gestión de gobierno y en eso sí dentro del Frente de Todos tenemos un acuerdo, es ser austeros, transparentes, eficientes y yo le agrego sensibles a las necesidades. Bien. Gracias. Hacemos la pausa. La sigue sin invocar este muchacho. Viene, levántate y habla. Lázaro va a declarar ahora. ¿Sí? Sí, ahora viene. ¿Va a contar todo lo que sea? ¿Dónde está la plata de la corrupción? Y bueno, vamos a ver. Por lo menos es la primera vez que habla después de muchos años. Y después, ahí está, seguimos sin invocarla. Ahí estamos. Vamos a la pausa. Vamos a hablar con la colega Laura Serra, con Mariana Gené, dos escritoras, dos personas que conocen el mundo de la política por dentro. Exactamente. Y nos cuentan todo. Dale, después de la pausa. En un ratito. Bueno, ahí está. La bomba de las... No, no, olvídate la hora. Es 22. A ver, la bomba de judiciales. Sí, podríamos titularla Lázaro, levántate y habla. Porque, como vos lo decías, hace un año que comenzó el juicio de la ruta del dinero acá, él nunca habló. Es decir, cuando se lo invitó a declarar, en indagatoria dijo, no, no acepto declarar. Bueno, por eso, ahora, después de un año de juicio oral y público, está pidiendo Lázaro Báez declarar, con lo cual hay toda la expectativa en ver qué va a decir. Porque viste que cuando piden declarar todos estos vinculados con la corrupción del kirchnerismo, después no declaran nada. No declaran nada. Hay toda una expectativa de que, uy, qué voy a decir. Podría haber sido arrepentido, pero no lo fue, con lo cual supuestamente va... Hasta ahora siempre lo que hizo habló de... Se va a poner víctima. Se va a poner víctima de sus abogados, de persecución judicial y demás. Y pedir la libertad. Y pedir la libertad. Así que... Pero ahora salen todos, ¿no? Ahora salen todos. Uno de los que está ahí es Cristóbal López, atención. Mañana es un día importante para eso. Mañana su abogado va a estar pidiendo la escarcelación, teniendo en cuenta que hace muy poco un fallo lo sobreselló, que tenía que ver con la venta de combustibles. Lo que determinó un fallo judicial es que no hubo venta, no hubo traspaso de esas acciones. Y que uno de los motivos de la justicia para encarcelarlo es que violó una cautelar judicial, una medida cautelar que tenía que ver con la venta... ¿Esta es la causa más importante de Cristóbal López? Te diría que sí. Afecta a su grupo empresario. Pero bueno, se choreó 8 mil millones de pesos. No, claro. Esto está con privado. Es el colmo. Después no paguemos más impuestos. Exactamente. Queda libre y no paguemos más impuestos. Pangote de Ita que todavía estamos... Con eso la causa sigue. La causa sigue. El juicio se desarrolla con Cristóbal López preso, con Fabián de Sousa también. Pero podría quedar libre. Pero con este fallo es muy probable que quede en libertad. Mañana su abogado, durante el juicio, va a estar pidiendo su descarcelación. Marina, estuviste con Melconian, que es la figurita del momento. Aparentemente tiene el teléfono de todos, Melconian. Este es un poco el punto. Se supo que hablaba con Alberto Fernández. Muchos se sorprendieron. Alberto reconoció que hablan de toda la vida. Pero se habló a decir, no le pedí plan económico y opinamos... Ni a él ni a nadie. Melconian no es tan taxativo. A mí cuando me llaman, atiendo. Ayer presentó su libro que se llama Cantar la Justa y tiene carta al próximo presidente. ¿Lo escuchamos? Dale. Vos dijiste, si me llaman, contesto. Y después dijiste que hablabas todo el tiempo con Alberto Fernández. No, si me llaman, contesto, sí. Todo el tiempo, no. Porque todo el tiempo no me da. Fernández dijo, a Carlos lo conozco de toda la vida. Toda la vida tampoco, pero es verdad que nos frecuentamos desde el año 2005. Yo, como nobleza obliga, lo hice público cuando lo comentó Alberto. Y la verdad que hasta hace tres meses hablaba con Alberto y no pasaba nada. Como un dos ciudadano común, un hombre de Estado como fue él. Y yo con mi laburo. Después, qué sé yo. ¿Qué crees que dirían los que están cerca de Alberto, los que acompañan a Alberto Fernández, si te convocara al próximo gobierno? No lo sé porque, digamos, no ocurrió, pero a mí me da la impresión que el estado de cosas que hay en la Argentina y el hombro que hay que poner requiere de todos los argentinos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Macri? Nos whatsappeamos ahora, por intermedio de un amigo, el fin de semana. Y nos whatsappeamos ahora 15 días, no me acuerdo. ¿De qué hablaron? ¿Vos sabés que yo a Macri lo conozco el año de 2006? Sí, pero no me vas a decir que hablaron de fútbol. Nunca, jamás, nunca, jamás dije de que hable con Macri. Con el presidente, perdón. ¿Qué ves para primero de enero de 2020? Bueno, para primero de enero de 2020, sea el presidente reelecto o sea el nuevo presidente, están en un nuevo programa, para cualquiera de los casos. Va a haber un nuevo gabinete en cualquiera de los casos, va a haber una ratificación de la política exterior, y va a haber que tomar decisiones con el régimen cambiario que querés tener, y va a haber que tomar decisiones. Estoy pensando en importancia y cronología, no en un programa. Estoy pensando en qué te encontrás. Va a haber que tomar decisiones con la deuda, y para el que asume el 10 de diciembre, si es el que está, es más fácil, pero hasta ahí. Si es el nuevo, es más difícil, pero yo creo que va a haber que emitir moneda en el mes de diciembre para cumplir con los compromisos fiscales. Bien, buena la definición. Un ratito de idea de emisión. Así es. Te digo una cosa, hoy hablando de lo que dice Ben Coñado, el Banco Central tomó una decisión importante, ¿te acordás? El famoso, teníamos el déficit cero, que no se está cumpliendo, porque ahora Macri gastó 100 mil millones de pesos para las medidas estas últimas, y teníamos la base monetaria crecimiento cero. No va más. ¿Y eso qué quiere decir que emitimos? Que sí, que va a haber una expansión monetaria y que va a haber más inflación. Estos meses van a ser una inflación muy alta. Y de alguna manera el Banco Central empieza a blanquear o a facilitar el tema del aumento de los precios. ¿Para qué estuvieron tantos años con ese verde? Ah, tantos años, tantos meses. No hubiera sido más lógico hacer un programa, no aceptar esas pautas del Fondo Monetario, y decirle, mirá, esto es incumplible. Mucho lo acusa a Sandleri de la derrota de... Nos pusiste el base monetaria cero. Tasa de interés de 75, se cayó la industria, se cayó el empleo y la gente no la votó. Bueno, escúchame, rosca política, después de la pausa. Así es, ya está Laura Serra, es periodista, la autora de Lilita, la mujer que desafió el poder. Vamos a hablar con ella. Conoce la interna ahí, ¿eh? Y Mariana Llené, socióloga, autora de La Rosca Política. Tiene que venir el programa de Wanderco y... Sí, claro, tiene que venir. Bueno, después de la pausa, breve. Libros, ¿no? De hace poquito salieron. Lilita, la mujer que desafía el poder, de Laura Serra, nuestra colega. La Rosca Política, de Mariana Llené, socióloga. Y que muestran, bueno, la intimidad del poder, ¿no? Lo que nos gusta saber. Ponen la taza, Mariana, la taza de... Que nos han mandado todo con Emilio Monzó. La taza de Emilio Monzó, ¿no? Que es el que ha padecido, porque lo tiró a un costado el presidente de la Cámara de Diputados. Después lo fueron a buscar. ¿Qué es la rosca política? Porque viste que todos hablan, Mariana, de la rosca, la rosca política, ¿qué es? Tal cual. Yo diría que la rosca política es un trabajo que tiene, que es un trabajo político que se hace detrás de escena. También le podríamos decir el armado político, ¿no? Que sería una palabra quizás con una connotación menos peyorativa para el común de la gente. La rosca, el armado, supone la negociación entre políticos para lograr acuerdos, para... Pero suena algo malo. Claro, exacto. Suele sonar algo malo. Porque hay algo de ese trabajo que ocurre bastante detrás de escena, digamos. Porque los argentinos hoy te decimos, sos rosquero. Diciendo, vos te gusta rosquear. Sí, total. Sí, de hecho, si dijéramos, si pensáramos en armadores políticos en vez de en rosqueros, quizás podríamos como quitar por un momento esa connotación. Y yo diría que lo que el libro intenta mostrar es que ese trabajo de armado político, de negociación entre pares, de tratar de alcanzar consensos, acuerdos, aunque sean precarios, es fundamental para la gobernabilidad, es fundamental para todos los proyectos políticos de cualquier signo ideológico. Esa política detrás de escena, esa política pequeña, con P minúscula, digo, en alguna parte del libro, es fundamental para los proyectos políticos más amplios también. Laura, y... Perdón, Marcelo. No, no, yo tengo una pregunta sobre Lilita. ¿Y Carrió es rosquera? Es rosquera, pero en su estilo, en su estilo. Y vos sabés que justo viendo la tapa del libro de Mariana y veo la taza de Monzó, y no puedo dejar de asociar a Carrió con Monzó, digo, ¿por qué? Porque son antagonistas. Carrió desprecia o no le gusta la rosca de Monzó, la rosca que hace Monzó, la rosca detrás de bastidores con el peronismo. Digamos, ella se rosca de otra manera y con la gente con la que ella se siente afín, pero no le gusta el estilo de Monzó y la rosca que hace Monzó, y de hecho lo ha dicho públicamente. Porque genera cierta complicidad, como le exacerba el tema esto de lo negativo que a veces se habla de la rosca. Exactamente, porque ve que hay cosas oscuras por detrás, ¿no es cierto? Y por eso es que a ella no le gusta el estilo de Monzó y se han peleado públicamente. Laura, nosotros acá, muchas veces vino Lisa Carrió al programa, ¿no? Esta hora últimamente no viene tanto, pero no importa. Ya se le va a pasar. Está presentando su propio libro. Claro, pero nosotros acá siempre pusimos, siempre viene el huracán Carrió y la promocionamos así, y a ella no le gustaba. Ah, no le gustaba. No, no, pero es un huracán político. Totalmente, que es un huracán político, no te quepa la menor duda. Lo que ella... A ver, es un huracán en el sentido de ser una mujer que ha logrado durante 25 años permanecer en el candelero de la política. Digamos, a ver, una mujer que se considera gorda, periférica, del interior, provinciana, que haya estado 25 años en la cúspide del poder, en el candelero político. A ver, habla de una mujer especial, por lo menos singular, ¿no? Yo creo que sí, es un huracán y que ha generado muchos dolores de cabeza en cada una de las coaliciones que ella ha forjado y que ella se encargó también de, no de destruir, digamos, pero sí de generar fisuras. Claro, viene bien porque la próxima vez que le digamos huracán, que nos gusta, decimos que ella nos avaló. Que nos avaló. Absolutamente, absolutamente. Mariana, ¿y vos reivindicás la rosca? Yo diría que yo intento comprender en qué consiste la rosca y por qué tantos políticos, digamos, yo trabajé mucho sobre el Ministerio del Interior, pero hay rosca en distintos espacios, ¿no es cierto? Por supuesto la hay en el Congreso, la hay en el Ministerio del Interior, en la Jefatura de la Guinete, de Gabinete, en la Secretaría de la Presidencia. Y yo intento comprender por qué, digamos, ese trabajo de rosca, de armado, es tan reivindicado por algunos políticos. Es cierto, no lo es en la escena pública y claramente Lilita Carrió, digamos, la combate o la critica. Yo diría que es interesante lo que dice Laura, porque, digamos, pensamos en la bajada de su libro, dice la mujer que desafía al poder, o esta idea como de destruir, de la que vos hablaste, es exactamente lo contrario de lo que hacen los armados. Construyen poder y se ocupan de sostenerlo. Así es, sí. Pero Elisa, digamos, por ahí dice, no, la rosca no, pero a ella hizo una rosca donde quedó muy beneficiada ahora, va a quedar con un bloque de diputados importantes. Sin duda, va a tener por lo menos 15 diputados nacionales propios y me aventuro a decir que va a ser un sector, un grupo dentro del futuro Cambiemos, si es que queda Cambiemos, ¿no? Después del... ¿Vos qué pensás? Yo creo que va a haber mucha ebullición dentro de Cambiemos después de las elecciones de octubre. Yo creo que lo que va a haber es una división, no sé si fractura, pero sí una división entre el sector más refractario, digamos, el más ortodoxo que va a encarnar Carrió, ¿no? ¿En alianza con quién? Con algunos macristas ortodoxos, muy macristas, y después vas a ver un sector más blando, estoy hablando siempre del Congreso, ¿no? Un sector más blando que va a negociar las leyes con Alberto Fernández. Digamos, un sector más lábil, digamos, lo que hoy está encarnando, por ejemplo, Alternativa Federal o Consenso Federal, esta suerte de árbitros están en el medio para facilitar la negociación de las leyes. Bueno, yo creo que va a haber un sector dentro de Cambiemos que, digamos, va a tener cercanía, no va a perder su identidad de oposición, pero no va a ser... Pero se va a estar dispuesto a la roca. Exactamente, exactamente. Eso es lo que vamos a ver. En cambio, Carrió va a estar del otro lado. Todo lo que haga Alberto... Más intransigente. Por supuesto, todo lo que haga Alberto, ella lo va a rechazar, sin duda. Mariana, ¿y vos pensás que fracasó el intento de desarmar la rosca por parte del gobierno? Viste que a Macri lo rodearon macristas puros que renegaban de la rosca. ¿Para vos fracasó ese intento? ¿Y vuelve la rosca? Yo diría que tuvo una relación intermitente, Cambiemos, con sus armadores políticos, o con sus rosqueros, digamos, con ese trabajo político, que le fue muy importante, fundamental, para el camino a las elecciones de 2015, y que ahí se coordinaron muy bien, como el ala política y el ala de los propuros, funcionaron como con una armonía, con una división del trabajo político, unos hacían una cosa y otros hacían otra, y que después, una vez en el gobierno, eso entró en cortocircuito en muchos momentos, y en momentos críticos los fueron a buscar muchas veces, porque son necesarios. En eso, como ese paradigma del gobierno, de decir, vamos contra la rosca, lo tradicional, ¿todo eso fracasó? Sí, lo que pasa es que, bueno, una cosa es como lo que se dice, y otra cosa es lo que se hace, digamos, como, digamos, una cosa es lo que se enuncia en público, y otra cosa es el trabajo de armar, digamos, esos armadores políticos estuvieron todo el tiempo, digamos, Monzó estuvo todo el tiempo en el Congreso, en un papel importante, Frigerio estuvo todo el tiempo en el Ministerio del Interior, es cierto, quizás se lo sacó de la mesa chica, en distintos momentos, se les dio más o menos margen de maniobra, pero no es que se sacó a los rosqueros, yo diría, no hay gobierno, no hay oficialismo que pueda sobrevivir sin tener este trabajo. Laura, bueno, Elisa Carrió marcó, de hecho fue la creadora, yo creo, cuando ella rompe con el radicalismo, no me acuerdo cómo se llamaba. Con Pino, ¿te acordás? Con Pino, y después rompe con Cobo. Exactamente. Bueno, ahí formado. ¿Con Lustó? Sí, sí, con Lustó. Bueno, sí, Lustó después. ¿Con Lustó? Bueno, pero no, no, ella rompe con el radicalismo y hace el acuerdo con Macri y ahí empiezan a nacer cambios, ¿no? Efectivamente, enero de 2015. Vos, en los próximos años, ¿a quién te imaginás que le vas a hacer un libro sobre quién de si gana el Frente de Todos? ¿Quién puede cumplir ese rol? El rol de que hoy cumple Carrió. Sí, sí, que cumplió Carrió. Massa, por ejemplo. Massa es un... Hay que ponerle los ojos sobre Massa, ¿no? Porque si bien hoy es un aliado de Alberto Fernández, nunca ha depuesto sus ambiciones presidenciales, ¿no? Digo que hoy estamos con, digamos, con los ojos puestos en la tensión que podría haber entre el kirchnerismo y el albertismo, digamos. Pero lo cierto es que hay otra serie de actores que hoy están orbitando en derredor de Alberto Fernández que van a tener un papel importante entre ellos Sergio Massa y los gobernadores, los gobernadores peronistas. Y hay que ver ahí también los gobernadores peronistas cómo se comportan. Por eso yo creo que va a ser muy importante qué resultado va a obtener Alberto Fernández el 27 de octubre. Porque no es lo mismo que gane con un porcentaje similar a la que obtuvo las PASO, que es importante, pero que arrase con más del 50 o el 55% de los votos. O sea, si él saca más... Él se posiciona en el frente interno con mucha más fortaleza, ¿no? Frente a estos aliados que hoy tiene. Pero al mismo tiempo me aventura a decir también para plantarse frente a lo que van a ser los actores de poder en la Argentina. Porque él tiene dos frentes importantes que tiene que cubrir. Por un lado, todo lo que tiene que ver la coyuntura económica, ¿no? Y para eso están pensando en algún tipo de emergencia que podrían declarar. Y por el otro lado, el frente externo, la negociación de la deuda. Con cuantos más votos pueda tener, mejor plantado se va a sentir mayor fortaleza para justamente plantar las leyes y las iniciativas que quiere imponer. Mariana, y vos a ver, distintos protagonistas de la rosca van a cambiar con el cambio de gobierno. Sí, sin duda. Hay algunos que ya se están insinuando, ¿no? Y también uno podría decir que Alberto Fernández, él mismo es un experto en ese trabajo de armado político, de intermediación con pares, y tuvo bastante que ver en ese sentido, ese saber hacer, ese saber específico que tiene, en haber logrado juntar tantas partes que estaban lejos en este momento. Con lo cual yo creo que él va a ser un, quizás... Y ahí también hay uno que está ahora desaparecido, pero que creo que es un gran rosquero, que es Máximo Kirchner. Sí, para mí su figura, digamos, no tengo tan claro el rol que cumple, quizás más todavía, digamos, en otros distritos. Yo creo que como algunos otros armadores, quizás Santiago Cafiero, Guado de Pedro. Guado de Pedro, ¿no? Sí, yo creo que ese es un personaje súper interesante para seguir. Sí, tal cual. Bueno, acá están los dos libros, de Laura Serra y de María Llené. Antes de irnos, ahora vamos a ver si la embocamos al final, ¿no? Bueno, quiero decir que, digamos, se dio un paso muy importante para el debate presidencial. Ah, sí. O sea, viste que cuesta un poquito el debate presidencial, se está organizando bien y además Macri aceptó. O sea, con lo cual se hace el debate. Esperemos que el último tramo, digamos, avance con todo y se pueda hacer de la mejor manera. Nosotros somos acá empujadores de los debates del año 96 y bueno, estaríamos más que contentos que el debate presidencial se haga y se haga espectacular, que sirva para la gente, ¿no? Bueno, ¿nos vamos? ¿La embocamos o no la embocamos? A ver, no sé, vamos a ver si la embocamos. Dale. Nos vamos. Ahí está, a ver. Si tenemos, a ver, esperanza. No. A ver, para acá, escuchame. No es fácil, ¿eh? Ya viene, ya viene. Ahí está. Vamos todavía. Muy bien. Nos vamos, gracias. Gracias a las dos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.